¿Qué es la Junta de Coordinación Política? Y le dé la certeza a los ciudadanos de que serán los ciudadanos los que organizen y arbitreen las contiendas electorales. Si en un momento fue complicado arrancarle a gobernación el Instituto Electoral para crear el IFE, hoy también se antoja complicado arrancárselo a los gobernadores, pero estamos ciertos que con 11 perfiles comprometidos no con los partidos políticos sino con los ciudadanos, le podremos dar a este país un instituto que nos permita seguir avanzando en la democratización de México. Nosotros tenemos la confianza de que el Comité Técnico de Evaluación hará su trabajo, lo hará de manera responsable y será las dos terceras partes de este pleno el que elija a los nuevos 11 integrantes. Y como siempre, mi partido será un partido institucional comprometido con la democracia y comprometido con los ciudadanos. Saludamos con gusto que la colegisladora suscriba un pacto para acordar setenta y tantos puntos en donde habrá que legislar. Nosotros mientras tanto ya hemos aprobado 22 dictámenes en lo que va del periodo y con pacto y sin pacto habremos de resolver los pendientes que tiene este país. Hoy vamos a seguir trabajando con responsabilidad para darle a México las reformas que México y los mexicanos requieren que nos permitan, por un lado, seguir consolidando la democracia de este país en favor de los ciudadanos y por el otro y más importante, permitir que este sea un país más competitivo, un país atractivo para la inversión, que genere empleo y que tenga crecimiento. Si algo hoy le angustia a la sociedad mexicana es precisamente la situación económica y en eso, de acción nacional, solamente tendrá nuestro compromiso permanente. Ya tenemos 22 dictámenes aprobados en este momento y seguimos trabajando en buen ritmo, con buen compromiso. Desde hace varias semanas nos hemos reunido los coordinadores de los principales grupos parlamentarios o más grandes grupos parlamentarios en la Cámara y ustedes han visto como lo ha sido la tónica en toda esta legislatura que vamos a sacar adelante los pendientes que legislativamente tenemos y seguiremos legislando nuevas materias que nos permitan construir un México mejor para todos. No, hay un buen diálogo, siempre lo ha habido, no será la primera vez, espero que tampoco sea la última. Hay un compromiso de las principales fuerzas políticas en este país, en ambas cámaras, de poder caminar de manera adecuada y ya serán los presidentes de ambas juntas, por el lado del Senado el senador preciado y por el lado de esta Cámara el diputado Aureoles, quienes agenden cuando sea posible esta reunión, que nos permita sobre todo ponernos de acuerdo en los tiempos y en los ritmos porque finalmente en un sistema bicameral se requiere siempre que vayamos avanzando de manera conjunta. Hemos presentado un punto de acuerdo el día de hoy a través del cual el diputado Guillermo Anaya y el resto de la bancada estamos solicitando esta extradición, pero no solamente eso, estamos exigiendo que el dinero incautado se regrese a este país y se abone a la deuda del Estado de Coahuila, al moreirazo que todo mundo conocemos. Nos parece terrible que haya tenido que ser la autoridad norteamericana la que haga esta investigación y en todo caso la detención del tesorero de Humberto Moreira y que no haya sido la autoridad mexicana la que pelee por los derechos y por la justicia de los mexicanos. No es el papel del legislativo, nosotros en materia de la cumbre lo que sí hemos exhortado de manera respetuosa al presidente de México es a que tenga una relevancia el tema migratorio y por supuesto también a que le solicite al primer ministro de Canadá, al primer ministro Harper, que se elimine ya el requisito de la visa para los mexicanos. Las becas en las que creo que todos estamos comprometidos deben de otorgarse por méritos a través de políticas públicas y desde luego siempre a través de la autoridad educativa. Si algún legislador de su bolsa tiene la generosidad de becar a algún ciudadano, nos parece loable, pero finalmente no deben de ser los recursos del legislativo los que se utilicen para el otorgamiento de becas porque no tiene nada que ver con la función del poder legislativo. Habría que ver si se lo están quedando, se lo están entregando a sus electores. En cualquiera de los casos no nos parece que sea lo más adecuado. En su momento legislaremos las leyes secundarias en materia de telecomunicación y lo haremos, como hemos dicho, sin presiones, sin intereses que no sean los de los usuarios. Estamos comprometidos a que en este país haya mejores comunicaciones, estamos comprometidos a que haya más opción, más competencia y desde luego mejores precios. Quien tiene que ganar aquí no es una empresa en lo particular, es la sociedad mexicana. Se trata con las leyes secundarias de que construyamos un México de todos y no un México de unos cuantos. Nosotros respetamos lo que la Corte ha resuelto, como estoy cierto que la Corte respetará lo que nosotros legislemos en las próximas semanas. Si no le gusta a algún legislador que el Ejecutivo intervenga en la creación de iniciativas, pues está muy sencillo, que promueva una reforma constitucional y que le quiten al Ejecutivo su facultad de proponer una iniciativa. Mientras el Presidente de la República o un Gobernador tengan estas facultades, pues es su deber ejercerlas, como es el deber exclusivo del Poder Legislativo decidir si aprueba o no una iniciativa del Ejecutivo. Gracias.